Pues estamos hoy en Córdoba celebrando en los actos de la conmemoración de la Segunda República y precisamente para conmemorar la Segunda República lo que hemos intentado es ver entre todos cómo queremos construir esta tercera, que es la forma de gobierno y de Estado que nosotros defendemos y defendemos una república laica, una república social y socialista, una república de ciudadanos y ciudadanas formados e iguales y una república evidentemente que atienda a las necesidades ecológicas y que incorpore el feminismo entre sus presupuestos. Y bueno, al fin y al cabo pensamos que esa es una de las cosas que nos diferencian, que diferencian nuestro proyecto político y que debemos incorporar en todos nuestros discursos porque no es un detalle baladí, es una forma de entender el Estado.